Es posible que en la Coruña de Arriba pase la luz eléctrica por la comunidad y no tengan el servicio. Estuve por allí con las gentes de la Coruña de Arriba y te digo, me mencionan, o sea, yo fui a levantar por ahí una demanda que vamos, como te comentaba, les digo, bueno, yo traigo aquí un aparato, vamos a que nos presten por ahí un, para enchufarlos, me dicen, oiga, pero es que no tenemos luz. Ah, chingo, ¿cómo? Pero si yo los postes, no, pues es que no tenemos. Entonces, como yo digo, por otro lado te digo, ¿cómo va a ser posible eso? Yo el día de ahora se lo voy a presentar aquí al presidente y al cuerpo colegiado para que hagamos algo, porque ¿cómo va a ser posible? ¿Está molesto? La verdad sí, la verdad sí, Daniel, porque mira, hay mucha gente que de verdad necesita los apoyos y muchas de las veces el apoyo se va en direcciones equivocadas y eso no es posible, eso no es posible, eso sí es lo que tiene lo que es el partido, que ve a la gente que de veras necesita las cosas. Yo te digo, en esta idea que están las comunidades, pues vamos, vamos a ver si podemos hacer por ellos algo, pero lo que sí te digo es que en esta administración yo voy a tratar de que le bajen la luz a esas personas, porque vamos... ¿Cuántas familias son las que no tienen este servicio? Mira, es una comunidad muy pequeña, vamos, es pequeña, pero sí viven 10 familias, 10, 12 familias viven ahí, entonces, aunque sea una persona, Daniel, es parte del municipio y es parte del recurso que llega al municipio y debemos de atenderlo, como atendemos a una comunidad que tenga 3 mil habitantes, como es Guautemo, como es Pedriceña. Yo digo que debemos de tener los mismos derechos, mandarles un saludo y una felicitación a todas las mujeres de aquí, de la cabecera y del norte, que no están en su día, que hoy es Día Internacional de la Mujer, pues muchas felicidades. Para Grupo Garza Limón, en las cámaras José Adán Hernández, yo soy Daniel Gutiérrez.